Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola. Muy buenas. Principiamos. Empezamos. Este es un vídeo de la saga de John Wick. Un homenaje a John Wick. Merecido. De la trilogía, de momento. Este señor y yo confiamos en que sea mucho más que una trilogía. Sí, sí, sí. Esperamos que más. Y bueno, si tuviéramos que hacer un ranking, que puede ser una buena manera de empezar... Eso sí. Vamos a avisarlo de que es, en principio, sin spoilers. No os asustéis. La crítica ya la tenéis con su fragmento de spoilers. Efectivamente. Y este vídeo sin spoilers sobre la saga. Vamos a intentar no reventaros la saga a medida de lo posible, aunque también entendemos que quien se venga para estos vídeos seguramente es seguidor de John Wick en gran medida. Sí, porque evidentemente, hablando de John Wick, de todas las películas, algo va a salir, aunque no sea un spoiler flagrante. Exactamente. No hemos cuidado. Pero sí que vamos a desvelar cosas que a lo mejor, viniendo de cero, pues quizá nos interesarían. Esta es la típica historia que tenéis que ver después de haber visto la trilogía. Sería lo bueno. Sería lo bueno. Pero vamos a intentar. Para poder estar de acuerdo o no con nosotros y demás. Y comparar y ver qué es lo que opinamos y esas cosas. Exacto. Yo empezaría por el ranking. ¿No? Evidente. ¿Cuál sería tu ranking? 3-2-1. 3-2-1. Sí. Pues mira, ahí no vamos a discutir. 3-2-1. Sí, 3-2-1. Porque además, según estaba viendo esta tercera película, estaba pensando, bueno, sí, pero es que la otra que le parecía que era un poquito más sólida que tal y cual a la segunda. Pero después he pensado, no, eso es truco. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que ocurre es que después del Imperio Contra Ataca, después del Padrino, se ha convertido como en un axioma casi decir, la segunda parte es mejor que la primera. Y suele ser la del centro la que está mejor. Y eso, esas cosas, esos lugares comunes hay que ir descartándolos. Yo creo que esta es mejor película que la anterior. Aunque la anterior fuera, es que son distintas. Lo bueno que tiene esta serie es que en cada una es completamente distintas. Entonces eso te puede despistar un poco. Pero, hombre, lo que dice mi compañero, el empeño, el logro que hace esta de contar sin contar, o sea, de contar sin diálogo, que lo hemos comentado en el vídeo, y de no gastarse en absoluto siendo la tercera. Sí, yo diría que esta es mejor que la anterior. Desde luego, de disfrute, la disfrutas más que la anterior. O sea, es todavía más disfrutable, las aceleraciones son todavía más bestias, pero es que el desarrollo de personajes va por otro camino, y por un camino que yo no me esperaba. O sea, todos nos hacemos nuestras... Ya, yo las mentales, y pensamos, bueno, pero no, juega otra cosa. Entonces, la primera era una película de venganza, la segunda es una película de asesinos a sueldo, y esta es una película de supervivencia. Yo contra el mundo. Pero, si nos damos cuenta, la primera y la segunda están centradas en John Wick, y esta no. En las anteriores, en el 90% de los planos aparecía John Wick, y en esta no, es más coral. De hecho, hay una trama que no involucra para nada a John Wick, bueno, sí involucra, pero de forma indirecta, en la que no sale él para nada, mientras que él está haciendo sus cosas en otro lado. Entonces, quiero decir que son... Si tú estás hablando de la trama de un personaje, que no vamos a decir aquí, porque hemos dicho que sin spoilers... Lo podéis ver en la... Pero, efectivamente, aparece un personaje femenino, eso sí podemos decirlo, y es un poco por donde va esa otra trama. Claro, esa otra trama que no tiene nada que ver con John Wick, y que involucra a otros personajes de la franquicia, y que es muy interesante, y que permite expandir todavía más. Entonces, son tres películas totalmente distintas. Las tres, enormemente disfrutables, pero cada una muy distinta a la anterior. Eso sí, lo que dice el póster de esta es la línea que une a las tres. Sí. Consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. El póster y el diálogo. Sí. Continuamente están con las consecuencias. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que con esa dinámica respaldaría el ranking tuyo totalmente. Efectivamente es 3, 2 y 1, y tiene su lógica que sea 3, 2 y 1, porque ellos mismos fueron los primeros sorprendidos de que una cosa que habían hecho con todo el cariño por el cine de acción y demás, se convirtiera en un fenómeno cinematográfico como el que se convirtió. Con poco dinero. Cuatro perras. Cuatro perras. Veinte millones de presupuesto. Con distribución, que bueno, de hecho aquí en España no está editada en DVD. No está ni editada, ni se estrenó en cine, solo se vio en tele. Eso se va a reparar en algún momento, tú que eres el friki maníaco de... Tiene mala pinta. Tiene mal apaño eso, por desgracia. Pues discúlpeme que exprese aquí mi opinión sobre cómo este tipo de cosas son las que definen la cultura de un país. Ya, ya, ya. Yo sé que hay gente que me va a decir, pero hombre, Payán, ¿cómo defiendes John Wick como cultura? Sí, cultura, cultura de edición, de material audiovisual, porque es un caso de muchos. Películas de cierto éxito como 50-50. La comedia aquella sobre el cáncer con Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen. Nunca se ha visto en España. Warrior, aquel peliculón de artes marciales y drama humano con Joel Edgerton y con Tom Hardy de protagonistas y que supuso una nominación al Oscar para Nick Nolte. ¿Usted la ha visto por aquí? Tampoco. Pues John Wick se suma a esa larguísima lista de películas que ha habido... Desapareciendo. Upgrade, que es este no hace nada. Upgrade, que es una película magnífica de acción y serie B, desaparecida. Y pues ese es el asunto. Dos festivales, cosas así. La tuvimos un tiempo en Netflix, pero luego desapareció. Y por lo que nos comentan, pues... ¿A veréis que la dirige el tío que va a dirigir el remake de la de 1997, Rescate de Nueva York, no? ¿O no es la misma peli? Yo sé que el tío es el director de Insidious 4 y 3. Sí, es el que tenía... Pues seguramente. Es el que decían, ¿no? O estoy yo confundido. No sé, no me acuerdo. ¿Estás seguro de que no me acuerdo de lo mismo? El resultado. Quiero decir que muchas de estas pelis son piezas de un puzzle que nos van faltando. Y que ahora mismo una de las más llamativas que falte en edición es precisamente la primera de John Wick. Entonces que tengamos que ir al extranjero a comprarnos estas cosas, pues es un poco llamativo. Que se puede conseguir en todos los países de alrededor de España. Exacto. Yo al final, según veía hoy la película, estaba pensando... Ahora que está por ahí un cero le voy a decir que a ver si me consigue... En DVD es muy fácil de conseguir y muy barata. O sea, porque además la edición inglesa contiene sus títulos en inglés. Por tenerlas todas, más que nada. Pero vamos, que en cualquier caso esa sería el ranking. Y después, en cuanto a peleas, es que el ranking va a ser igual en todo. Igual en todo. O sea, va a ser muy difícil diferenciar. Es que es muy... Porque han ido en ping, 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 en ascenso perfecto. O sea, y en riqueza de personajes y del mundo exactamente igual. Y yo diría que lo que ha hecho esta saga, además, que lo decías tú antes, cuando estábamos en el cine viendo los créditos, por si había algo al final. No hay nada al final. No hay nada al final. Se pueden ir tranquilamente a su casa. Pero lo decías tú, esta película es algo muy extraño en el cine actual. El cine de acción empezó a desmoronarse. Después de haber reinado absolutamente en los 80. En los 90 empieza a desmoronarse por repetición, por reiteración, que es lo que no le pasa a esta película, llevando ya tres entregas. No se repite. Y ha estado desmoronándose en todo el año 2000, en todos los años 2000 y demás. Y es esta película la que parece que abre algún tipo de ventana de luz a que realmente el cine de acción tiene algún futuro. Junto con cosas como Redada Asesina. Sí, pero Redada Asesina es una película muy... Muy isla. Muy isla, o sea, por ejemplo... Las dos entradas son islas. Son islas porque son películas minoritarias de cine de Indonesia. Ojo, que hablamos en Occidente. Claro. Porque después te coges películas y dices, Jonito, te vas al cine asiático y lo flipas. Tienes unos peliculones, tanto en Corea como en China. Es que estamos hablando de Redada Asesina, que son películas de cine de Indonesia. Alguna en Tailandia, he visto yo. En Tailandia, particularmente bestia. Hombre, Tony Jaa haciendo sus cosas de Tony Jaa, cuando Tony Jaa era Tony Jaa. Bueno, hablamos del cine de acción, evidentemente... Es Occidente. Estamos hablando de Occidente y esta es una película occidental. Nos queda la saga Misión Imposible, que aún así es PG-13, pero es brutal y está al nivel de esto. Y nos queda... Es que claro, yo recuerdo que Los Mercenarios funcionaban muy bien las dos primeras, pero era una broma. Los Mercenarios es una comedia de acción. Esto es una comedia de acción, porque tiene algunos momentos... Sí, pero el humor es distinto. Aquello era autoparodia y esto es humor negro y muy... Los Mercenarios es una celebración del cine de acción ochentero y de la primera mitad de los noventa. Con todo su tono primario y bastante básico. Y esto es otra cosa. Esto tiene una mitología... Por ejemplo, ¿dónde centrarías la mitología de la saga? Jason Bourne ya la tenemos perdida. Jason Bourne, por ejemplo. Pero Jason Bourne, como lo ha perdido la aporta, no... Pero todos son producciones serie A. Claro. Esto es otra cosa. Igual que no es imposible. Hay que recordar que la apuesta... Por lo que tenemos John Wick, más de la 1, es porque la primera película, antes de estrenarla, los tíos fueron lo suficientemente listos de venderla a todo el mundo, menos en España, y recuperar... O sea, cuando se estrenaba la película era... Vale, ya hemos recuperado lo invertido. A partir de ahora, todo lo que llegue es dinero para casa. Y duplicó lo que había costado. Entonces era como hemos ganado el doble de lo que invertimos en esta película y encima hemos recuperado. Todo son ganancias. Y entonces ya la 2... Y ya se había generado un mito, porque, claro, el éxito de la 1 es una película que recaudó 45 millones de dólares. Pero, claro, costó 20. Pero yo la mitología, en toda esta saga, siempre he tenido ese punto de mitología griega que se ve hasta en las estatuas que rodean el continental y demás. Que creo que lo comentabas tú con la 2, que la figura de Zeus es la figura de Winston, del personaje de Ian McShane, que evidentemente el personaje de Lance Reddy, que era el cancerbero, era el que custodiaba las puertas del infierno. Y que, por ejemplo, en el caso de John Wick era uno de los héroes, uno de los hijos perdidos de Zeus. Podría haber sido un... Bueno, puede ser un Hércules o un Jasón o algo de ese estilo, que tiene una misión encomendada siempre por su padre. De hecho, aquí creo que brilla más, en esa línea que tú dices, en la tercera película, con todas las alusiones a la mujer, brilla mucho el mito de Orfeo. Sí. O sea, en el fondo, el papel de John Wick es un poco Orfeo. Es un poco Orfeo. Y el final tiene un momento muy Zeus. No quiero decir más, porque no puedo decir más, pero tiene un momento muy Zeus. O sea, que tú lo unirías a mitología griega. Sí, grecorromana. Creo que tiene mucho de eso. Y creo que... Pero es que después hay personas... Yo creo que están haciendo mezcla de mitologías. Hombre, yo creo que... Es decir, en el fondo están haciendo algo que es muy lógico, después de lo que fue un triunfo de J.K. Rowling, fue mezclar mitologías. Claro. En Harry Potter. Y George Lucas. Y George Lucas. Claro. En Star Wars, que es una... Pues yo creo que esto sigue un poco esa línea. De repente te puedes encontrar un personaje de mitología perfectamente vikinga. Aquí hay mucho, mucho de tema oriental. Sí, muchísimo. Sí, es cierto. Decías tú, y efectivamente lo comentábamos en el vídeo, que además podéis revisar todos los vídeos de las pelis, que hemos hecho de las pelis de comentario, decías tú, hablabas de las estatuas. Ese tema estatua... ¿Cómo cambia el decorado? En las tres. Es decir, las tres películas te ofrecen un decorado completamente distinto, una resolución visual diferente, pero sobre todo, en la segunda las estatuas eran muy importantes. Aquí hay, tú decías antes, hablamos de guiños. Hay una tercera mitología, más allá de la mezcla de mitologías clásicas, que es la mitología del cine, y hay una pelea entre espejos que está remitiendo a Operación Dragón. Que ya la había en la 2. Que ya la había en la 2. Porque lo que tú dices es que cada una tiene una entidad visual, pero hay elementos visuales unitarios en las tres. Por ejemplo, nosotros recordamos, todo el mundo, todos los fans recuerdan la pelea de la... la escena de acción de la discoteca, como uno de los grandiosos momentos de John Wick 1. Y es verdad, es una brutalísima escena de acción, que estábamos todos locos cuando la vimos, diciendo, madre mía, pero ¿esto qué es? Sí. Esa escena está rodada casi todo con filtros rojos, con neones, la continuidad del neón a lo largo de toda la saga. Fíjense en eso, que aquí tiene una importancia también capital, pero en la 2 también lo tenía. De esas luces que son... que en un decorado que parece en penumbra, con un solo filtro, queman al personaje. Verde era en la segunda también, por ejemplo, en la escena de las catacumbas. Sí. Rojo en la primera, aquí en una con azul. El trabajo de colores que tienen es... Entonces juega... Tiene un tipo de tonos de ideas visuales que dices, cada una tiene una identidad, pero hay un arcunitario entre las tres visualmente. Y eso creo que es el talento... Claro, mantener a un mismo director, como es el caso de Chad Stahelsky, y el talento de ese director de decir, bueno, tiene que haber una coherencia visual porque es el mismo universo. Aunque, como dices tú, lo de las estatuas tuvieron una importancia enorme en la 2 y aquí, que siguen apareciendo, pero sí es verdad que hay elementos visuales de corte asiático, sobre todo en torno al continente, que cobran mucho peso. Yo creo que aquí, por ejemplo, ese juego de colores, al final, renuncian al juego de colores y hacen algo muy difícil, muy difícil desde el punto de vista de la fotografía. Es una pesadilla. El tercer acto de esta película desde el punto de vista de fotoiluminación es una pesadilla. porque es todo transparente. Sí, sí, sí. Entonces, aquí están trabajando con el concepto de transparente. Los cristales, el uso de los cristales. No espejos, cristales. Es transparente, es brutal, eso para iluminar. Yo ya en la 2, continuamente con los espejos, decía, joder, el cámara vestido de mono verde todo el día para rodar estas escenas. Aquí, es decir, madre mía, la que tenéis que haber sudado para los cristales, los reflejos, las transparencias, madre de Dios bendito. Sí, sí, eso es un juego que quiero decir que cuando, lo decíamos también en el vídeo, pero y lo hemos dicho siempre que hemos hablado de esta saga, puede existir la trampa de que alguien la vea y diga, bueno, sí, pero estáis hablando de una película de acción donde lo que hay son tortas. No, no, no. Si estamos aquí hablando es porque, y si la película ha tenido éxito, el éxito que ha tenido, es porque hay una rociada de tortas creciente porque cada vez hay más tortas, más variadas, en distintos paisajes, con distintos personajes, con distintas técnicas de lucha, porque esas son las técnicas que hacen lucha que meten aquí, eso va variando tremendamente. Va creciendo. Pero aparte de todo eso, tiene algo detrás y lo que tiene detrás es toda esa mitología, pero también todo ese trabajo de luz, todo ese trabajo de fotografía, el guión que ya lo hemos hablado en el vídeo. Hay un personaje en la tercera que cuenta otra vez la leyenda de los Hassassin. Sí. De dónde viene la palabra asesino. Sí. Y cuenta el tema de los Hassassin, pero un poco entre... Y dice que hay polémica, que hay cierto este, porque hay otro posible origen que tiene más que ver con... con Asia. Y esa mezcla de universos, de nuevo, de mitologías, de nuevo, te explica un poco el concepto de lo que es. Porque lo que te da a entender este personaje es que hay un tipo de asesinos, que son los que comen hachís. Y luego que hay otro tipo de asesinos, que son John Wick, que son los hombres a mano focus. Los hombres con una misión y que son leales a esa misión, pase lo que pase. Que sería un poco el concepto más de Oriente y de Japón. Claro. Que tiene mucho de eso. Que es por lo que decíamos que van cambiando y que seguramente en sucesivas entregas vayan a ir explorando otras mitologías. Que también ha tenido siempre el concepto de Baba Yaga, por ejemplo. Porque yo creo que el personaje de Larry Fishburne aquí abre otra mitología. Creo que abre la puerta a otro tipo de mitología. Y creo que puede ser una puerta a cosas que vayan a ir pasando en el futuro. De los asesinos que salen, de los oponentes. Es que, claro, hemos hecho... Es que hay una trampa enorme que no lo sé. Yo no me he dado cuenta hasta ahora mismo que hemos metido, hablando de toda la saga. Es que hay elementos de la 2 que por decisión propia no están en la 3. Claro. Y que podrían estar en la 4, en la 5 o en la 6, que dices tú. Y pensaba, dices tú, y no quiero hacer spoilers, pero hay elementos de la 2 que dices tú. Este elemento de la 2 se lo han guardado. Y no está en la 3. En la 3, pero claro, puede haber una 4 o una 5 o puede haber un spin-off o puede haber... Y esos elementos es como decir, ostras, me apetece también revisitar esos elementos. Y los que quedan de la 3. Es que es una saga que los mamones son muy conscientes de lo que están haciendo y van sembrando hermillitas por todas partes y ver dónde hay brote y dónde no hay brote. Otra cosa que a mí me ha gustado de esta última entrega es la posibilidad de decir esto se titula John Wick, pero cuando no se tenga que titular John Wick se podrá titular de otra forma y seguiremos con la saga. Y seguiremos con la saga. O una película del universo de John Wick. Porque el problema es que estos tíos tienen una chistea... Como el logo de Marvel. Exacto. Pero con el logo de John Wick, John Wick presenta. Exacto. Y te aparezca ahí pues otro... Es un tono de capacidad de crear un universo que yo la verdad es que en cuanto a colorismo y tal no lo había visto. Tiene mucho de Tarantinesco esta saga. Sí, pero es más estilizado que Tarantino. Hombre, más elegante. Menos obvia. Menos obvia. Más estilizada, efectivamente, como dices. Menos obvia. Y porque a Tarantino le interesa otra cosa. Para empezar tiene una diferencia básica. A Tarantino todo es palabra. Claro. Es visualmente, pero lo visual acompaña la palabra. Sí, sí. Y aquí es al revés. Son metralletas de personajes hablando y aquí es... Exacto. Todo visual. Todo visual y es la palabra la que acompaña puntualmente a lo visual. Puntualmente. Y sin destacar demasiado. John Wick no necesita decir a lo largo de toda la saga es que todo lo que hacemos trae consecuencias. Hay que tener... No. Solamente necesita decir en un momento concreto decir consecuencias. Y tú dices... Hostia, es verdad. O de repente pasa algo con un perro y él dice te entiendo. Y todo el mundo lo pilla. Lo pilla desde la primera película con lo que pasa con el perro. Claro. Entonces, claro. Todo eso tiene un camino que se han ido labrando y que es autorreferente y que es muy inteligente. Está muy bien planteado y aquí hay una coña continua de... Nunca se olvidan de recordarnos que es Baba Yaga pero no abusan de ello. Pero hay una coña continua como la había en la anterior con lo de... Lo de Baba Yaga aquí la coña es lo de... Por un perro. Esto lo ha liado por un perro y es como... A ver. Por un perro y por un coche. Por un perro y por un coche. Eso, que son dos cosas. No nos liemos. Un coche que además acaba destrozado en cuanto te descuidas un poquito. Y además que tenían... ¿Ves? Son más elementos que faltan aquí pero faltan porque se los guardan. Pero además que tenían en esta... en este universo tenían pensado para John Wick que lo declaró el propio Gano Riggs que rodaron las escenas de a lo que se iba a dedicar una vez se retirase que era a cuidar libros. Viendo el inicio de la 2 ¿Quién lo diría? Sí, sí. A cuidar... El libro los usa bien. Los usa bien. Los cuida bien. Cuidarlos, no sé, pero usarlos los usa bien. Sí, bueno, sabe lo que dan de sí. También los libros. También, es verdad. Elige el libro adecuado para cada menester. Para cada menester. Pero él tiene muy claro que el personaje tenía un trasfondo detrás que dijeron bueno, no, esto es una película vamos a dejarnos pero que puede volver a mostrarnos ese camino que ya lo tenían pensado y que lo rodaron incluso. Y una cosa, ¿tú cuál dirías? Yo creo que hay una... Viendo la tercera que hemos visto hace poco a ver, yo creo que hay para mí el tono de la película y lo que estos tíos están persiguiendo quedó definido con los primeros planos los primeros... las primeras secuencias de persecución de la segunda. Y me refiero concretamente esto no es un spoiler porque es lo primero que aparece en la película ¿Cómo te ponen en aquella pantalla de televisión donde te ponen que hay una persecución en la pantalla de televisión dentro de la pantalla y de repente aparece la moto por la calle y aparece el cachote de John Wick detrás de la moto con el uso de los neones es decir, lo que está pasando en el encuadre de la pantalla de televisión gigante de la pared de repente viene pasa la realidad la moto, sí, el inicio pasa la... para mí eso definió el espíritu de la serie es decir, sabemos que estamos haciendo ficción sabemos que nos estamos pasando a tres pueblos en cuanto a vuestra capacidad de credulidad del público claro pero sabemos que vais a aceptar todo lo que pase aquí venid con nosotros acompañarnos en este viaje sí, John Wick es inmortal o parece inmortal en las dos primeras películas pero venid sabéis cuáles son las reglas y esas reglas tampoco cambian demasiado es decir, tienen momentos en los que vais a decir es imposible que un cuerpo humano aguante eso bueno, hay un punto de super heroico en John Wick de personaje no super héroe de personaje místico sí de personaje de leyenda de héroe de leyenda de mitología que hay que entender y hay que aceptar esas reglas porque si no que hacéis viendo la tercera parte de John Wick es decir que van dos pelis y os enteréis ahora de que esto va de esto tenéis un serio problema fíjate que hemos hablado de griegos de mitología griega y yo creo que también hay un puntito nórdico en todo esto creo que en un momento determinado de las sagas y de la figura del Bersarca también también entonces hay un momento determinado en que el público deja de preguntarse cosas y de intentar encajar cosas con la realidad porque la realidad aquí no es que no exista es que esta película tiene su propia realidad esta saga maneja su realidad y eso es bueno y eso es partiendo de la base de que no existía nada anterior cuando se crea en Marvel se crea en DC hay que decir estas películas están recreando una ficción ya creada John Wick nace como una John Wick parte de cero claro nace como un homenaje en inicio al cine de los 80 de acción y de repente cobra vida propia se convierte en su propio ente y nos demuestra que hay esperanza para este tipo de cine pues eso lo que hace es que ¿cuánto tiempo llevamos sin ver una película de acción de Liam Neeson desde que hizo Venganza porque hizo la del pasajero pero tampoco era una película de acción de verdad era un thriller bueno a lo mejor ahora la del de Fast and Furious por los trailers que hemos visto pero igual volvemos a lo mismo por muy divertido que sea yo me refiero a una película con un personaje que tiene 50 años como tiene Keanu Reeves con escenas de acción tan estilizadas como esta y sobre todo que no sea PG-13 50 años que se le ven que se ven en los primeros planos que a mi eso me ha encantado me ha encantado porque se ve que el tío tiene la edad que tiene y tiene el peso que tiene porque hay algunas que tiene hasta sus mofletes y todo y que es un tío de 50 años que se ve el rastro de los 50 años que lo da todo y de la tunda que le están metiendo desde que empezó la película hay personajes que bromean como eso no es tan rápido como antes lleva 5 años retirado a ver si es tan bueno como decía no lo maquilla no 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 están muy bien entonces cuál sería para ti la escena más definitoria de toda la saga a ver yo creo que la que define porque define el tono de toda la saga de la acción es la de la discoteca no mi favorita que es pero creo que es la que dice esto es John Wick el kung fu las escenas de acción los tiroteos los tiros en la cabeza las peleas imposibles la paliza que le dan a este pobre hombre todas las veces pero es un hombre de focus es un hombre que tiene una misión y no va a parar hasta o sea eso ya se veía en John Wick en esa escena cae la balcón la caída de la balconada que dices tú te has eslomao o sea te has roto 7 costillas el fémur da igual se levanta y sigue andando y sigue matando que parece un asesino del cine de terror parece el primo de Michael Myers eso no para entonces a mí me parece que es la que define la esencia de todo lo que viene a continuación a partir de ahí evidentemente la película se dispara enormemente en todos los sentidos y quizás la escena final de la 2 define mucho la esencia de lo que es la mitología o de lo importante que es la mitología en John Wick esa charla final con el personaje de Winston cuando los manda a parar cuando los manda a parar y todo eso cuando demuestra el poder auténtico que tiene eso a mí me gustó esos dos momentos creo que definen mucho de lo que es es un momento muy olimpo con mucha esfera con la estatua presidiendo que no recuerdo si era la estatua de Atenea incluso o algo así o sea que es un momento muy definitorio después hay una cosa que me llama la atención y es que es curioso esta película juega muy bien con las contradicciones con contradecirse a sí misma y con la complicidad del público para aceptar esa contradicción me refiero a que están todo el rato invocando reglas normas no somos animales reglas normas consecuencias 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 pero ahí cada uno hace lo que le da la gana porque eso es la vida eso es la vida eso encaja con la mitología que decíamos antes del libro de albedrío y demás y otra cosa entonces tú decías antes no mi favorita ¿cuál sería la favorita? mi secuencia favorita es que ahí sí que me lo pone es que a ver el momento todo lo que a ver lo que son los 15 primeros minutos de esta última o sea son ha sido la carta de amor más bonita que yo he recibido en mucho tiempo ha sido una o sea yo lo estaba viendo y estoy diciendo romance a primera vista romance puro o sea un amor por los caballos que yo no había sentido nunca lo de aquello de John Wee de Keanu Reeves rodando a montar un caballo en mitad de Nueva York bueno pues cuando lo he visto en bandas he dicho ole ole y ole y ole y ole desde el libro desde el momento del libro hasta el momento del caballo era como decir oiga que no pare esto por favor y luego tiene o sea a mí me gusta muchísimo la escena de las catacumbas de Roma me parece sensacional como como cine es las catacumbas de Roma claro es que ahí hay mucho trabajo de todo como cine y el personaje de ella claro que quizás lo que yo puedo echar un pelín a faltar en la tercera un personaje con el carisma que tiene la tipa esta italiana de la hay dos para mi gusto Angélica Houston y Harry Berry a ver pero tú y yo sabemos de qué pecogemos cada uno el la segunda lectura erótica de eros y tanatos de la muerte y el sexo que hay ahí eso no está en esta no porque ni siquiera no obstante sigo pensando ni siquiera apuesto aunque ahora pensando en esto a lo mejor cambiaría mi ranking ¿eh? y a lo mejor pondría dos dos tres uno no creo pero bueno ahí andamos estoy en el dilema pero sobre todo por el personaje de esa figura femenina que emerge en mitad de la película y tal en la tercera hay otra figura femenina que emerge pero yo no puedo rebatirle a él que la escena de las catacumbas todo lo que rodea Italia todo lo que rodea el viaje a Italia no olvidemos el enfrentamiento con esta especie de alter no de alter ego sino de equivalente suyo de reflejo suyo de espejo y como esa caída por las escaleras a tortas toda la parte de Italia tiene un nivelazo franconero el papelón que se marca en dos momentos Jonathan amigo John que vienes a matar al papa claro no entonces me gusta si vienes a matar al papa trabajo si no será el papa no perfecto pues haz lo que te dé la gana pues hay unos extras por ejemplo en la película que hablan de más implicación de la iglesia que esos han sido cortados de la segunda en la segunda película que es curioso que esos hayan sido cortados pero bueno entonces yo ahí fíjate acaba de abrirme paso a una duda sobre si poner la primera de todas de mi ranking la segunda yo creo que me voy a decantar por la racionalidad y aunque al principio de este vídeo para que veáis hasta que punto esto se mueve y es dinámico aunque al principio del vídeo dije 3-2-1 3-2-1 ahora diría 2-3-1 por por todo esto culpa suya va a ser hasta que vuelvas a ver la película y digas y te encuentres y recuerdes algunos momentos no porque la densidad la madurez que tiene esa parte central en Italia es muy potente y aquí la madurez que tiene el final de esta 2-3-1 2-3-1 pero bueno está bien que no encajemos entre lo mismo yo la voy a ver otra vez o otro par de veces escena favorita evidentemente Italia la ha dicho él no se la voy a robar ahora aunque me ha cambiado mi ranking pero yo estoy muy enamorado hablamos de favorita no de que sea la mejor en cine y tal pero estoy muy enamorado de la contribución de Halle Berry a esta película estoy muy enamorado además que tiene una secuencia de acción que es memorable sin duda si ya habéis visto las películas podéis ir a ver el vídeo que hemos hecho de la tercera con spoiler y tal y ese es un poco el asunto bueno vamos a ir cortando ya porque yo creo que ya hemos hablado de todo y tampoco queremos reventar mucho más lo dejamos aquí darle a like suscribiros ver las películas contadnos lo que penséis de ellas contadnos vuestro ranking tenéis el otro vídeo de la otra videocrítica y leed la revista leed la revista en los kioscos que ahí es donde vais a tener toda la chicha buena también exactamente así que dadle a like suscribiros nos vemos en la próxima venga hasta pronto